¿Cómo están, bros? Bienvenidos a otro de mis videos de los tours de Danche. Hoy en día continuando, después de un tiempo, la exploración de las mazmorras que conocemos, pero que realmente no entendemos tal vez del por qué estamos yendo a intervenir a este lugar. ¿Cuál es la historia de trasfondo? Hoy continuaremos la anterior mazmorra que vimos, la cual fue el orado grajasieno, y si no vieron ese video, pues aquí les dejo en los sugeridos el link para que lo vean. Pero ahora nos toca visitar la mazmorra de la Saur de Arrajasieno, la continuación de la historia en los baldíos. Así que mis bros, espero les guste este tour, aprendan algo nuevo quizás sobre la historia, y por supuesto déjenme abajo en los comentarios qué otras mazmorras les gustaría visitar o qué otras bandas también. Ahora sí, empecemos con este tour por la Saur de Arrajasieno. La historia de Saur de Arrajasieno empieza muchos años atrás, en la primera versión del juego conocida como el Vanilla. Aquí los héroes de Azeroth son llamados a lidiar con un problema que estaban haciendo debido a la plaga del rey exánime. Para entender mejor el contexto, Saur de Arrajasieno, se podría decir, es la capital oficial de los Havespines, creada de la misma sangre del dios salvaje Agamagán, y protegida por las enredaderas que nacieron de él. Pero al parecer, un lich, un exánime de la plaga, llegó a este lugar, y empezó a controlar a estos Havespines. El nombre de este exánime es el de Amenar el Gélido, y fue un sirviente del rey exánime que trató de propagar la peste en Kalimdor. Pero en este momento, tanto los héroes de la Horda como los de la Alianza se aventuran a esta capital y logran derrotarlo, más no destruir su Filacteria, objeto importante que todo poderoso exánime posee. La Filacteria es por lo general un recipiente donde los lich dejan sus almas, y de esta manera, si son derrotados, pueden volver a su Filacteria y esperar por un ritual para ser convocados otra vez. Y exactamente esto mismo pasó. Si bien derrotamos a Amenar y a sus seguidores, la amenaza no había terminado realmente. Y muchos años después, de la mano de los Dragones Rojos, vamos otra vez a este lugar para terminar de una buena vez con la amenaza de este exánime. Aquí es donde los héroes de Azeroth viajan a la Zaburda Arjaceno, y nos encontramos con Coristraza, una de las dragones rojas que está ayudando en este sitio. ¡Héroes! ¡Necesito su ayuda! Coristraza nos dice que el aprendiz de Amenar, el portavoz de la muerte, Espina Negra, está tratando de resucitar a su maestro, y debemos detenerlo lo más rápido posible. Para ello, debemos llegar a lo más alto del espiral de las zarzas, pero Espina Negra ha creado un bultoplasta, que está esparciendo la plaga por todos lados. Aparte de esto, hay otros enemigos aliados de este portavoz de la muerte, y nos pide eliminarlos para abrirle paso y luchar juntos contra el exánime. Es así como primero, evitando la peste, tomamos un camino que nos dirige a la guarida o el lugar de espera de Aurax, la pesadilla afligida. Esta araña monstruosa es una creación de un grupo llamado como los Aracnomantes, y fue hecha para la protección del mismo Espina Negra. Aurax posee una ferocidad como ninguna, pero más preocupante aún, tiene un veneno que sale directamente de su piel, y es quizás la mejor arma de este grupo que es usada directamente contra los héroes. Luego de lidiar con este enemigo, seguimos nuestro camino hasta toparnos con el siguiente jefe, el cual es Mordresh Ojo de Fuego. Mordresh originalmente fue un orco chamán, este fue enviado a investigar la situación de este lugar, pero fue asesinado y levantado como un no muerto. Tiempo atrás, en la primera pelea contra el exánime Amenar, fuimos capaces de derrotarlo, pero pareciera que ahora Espina Negra ha logrado levantarlo nuevamente, y todavía con más poderes, y este sigue siendo un chamán, solo que ahora desde la no muerte, continúa teniendo todavía una conexión fuerte con los elementos, y controla a otros no muertos con ese poder. ¡Nuestra conquista de Kalimdor comienza, y nada sobrevivirá a nuestra ira! ¡Echaremos tus huesos en esta pila! ¡Arde! Es un enemigo sumamente interesante, muy fuerte, pero que de todas maneras debemos eliminar. Luego de esta pelea, por fin empezamos a subir por la espiral de las zarzas, pero no sin antes enfrentarnos al Bulto Plasta, la creación de Espina Negra que está esparciendo la peste. ¡Bulto Plasta! ¡Jugar con blandito, blandito! Bulto Plasta es la amalgama de todas las creaciones fallidas del aprendiz del exánime. Está llena de pus, bilis y otras sustancias nocivas, que contaminan todo lo que tocan. Así que nosotros luchamos contra él, y con esto también le damos paz y libre a la dragona Coristraza para alcanzarlo. Juntos, podemos ponerle un alto a los planes del portavoz de la muerte Espina Negra. ¡Debemos apresurarnos! ¡El ritual está casi completo! Coristraza entonces empieza a acompañarnos en nuestra subida por la espiral de las zarzas, ayudándonos desde los aires en contra de los javaespines de la plaga, y soltando de cuando en cuando pozos de vida para recuperar nuestras fuerzas. ¡La oscuridad no puede resistir los poderes de la protectora! Luego de un arduo camino, llegamos por fin a la cima, donde vemos a Espina Negra realizando este ritual. Aquí es donde empieza la pelea final, donde Espina Negra está más preocupado por revivir a su maestro que otra cosa, y nos lanza constantemente a sus seguidores para distraernos. ¡Un momento más! ¡Entretengan a mis invitados! Aún así, logramos derrotar a este enemigo y darle el golpe final a este javaespine. ¡Es demasiado tarde! ¡Mi muerte resucitará a Aminar! La muerte misma de Espina Negra fue el sacrificio final para poder revivir al exánime. Lo bueno es que ahora, de una vez por todas, podremos derrotarlo y obtener su filacteria. Nunca saldrán de aquí vivos. ¡Rápido! ¡Ubíquense dentro de las tierras sanadoras para protegerse! ¡Lo hicimos! ¡Llevaré la filacteria a un lugar seguro! Aminar ya no controlará a los javaespine, ni será una amenaza para Kalimdor. Y con Coristraza llevándose la filacteria a Aminar, es que cumplimos nuestra misión de asegurar el bienestar de Kalimdor, y frenar, de hecho, esta expansión de la plaga en el continente. Y con eso es que al menos por ahora termina todo lo que sabemos más o menos de la mazmorra de la Saurda Arjacieno, la capital original de los javaespines, que por mucho tiempo ha sido utilizada por los miembros de la plaga. Asumo, ahora mismo ya debe haber cambiado la historia, deben haber nuevas historias formándose, forjándose en ese lugar, y estoy más que seguro que lo volveremos a ver en un futuro. Pero bueno, mis bros, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de darle una suscribida al canal, un me gusta, y por qué no también comentar qué otras mazmorras o bandas les gustaría explorar conmigo. Por ahora me despido, pero como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.